Hola que tal amigos y seguidores de Unboxing Galaxy, estamos de vuelta y en el episodio de hoy echaremos un vistazo a las dos versiones NECA del escalofriante payaso Pennywise, quédense conmigo, comenzamos. Vamos a empezar con la versión clásica de Pennywise, estas son mis primeras figuras de NECA y estoy impresionado con su calidad de construcción, detalle y con la cantidad de accesorios que las acompañan. El Pennywise de 1990 por ejemplo viene con tres cabezas intercambiables, un set de globos y por supuesto otros llamativos accesorios que en un momento les mostraré. La figura realmente se siente bien construida y pesada, no cabe duda de que NECA significa calidad, espero que puedan apreciar la cantidad de detalles que tiene esta versión que en su momento fuera personificada por el actor Tim Curry. El único defecto que veo es que es muy difícil sino imposible mantener a Pennywise en pie, para lograrlo tuve que recargarlo en su caja, consideren esto un consejo para quienes planeen sacar al payaso de su prisión de cartón. Es hora de echar un vistazo a los accesorios, las cabezas intercambiables son una maravilla, todas tienen reconocibles gestos que se pueden ver durante la miniserie de 1990, ¿recuerdan este? Voy a darle una vuelta para que aprecien el cabello, ¿qué tal esta otra? Una versión más amigable de Pennywise. La figura también contiene una matraca y por supuesto el barco de Georgie, con la sorpresa de que es un verdadero barquito de papel, tengan cuidado con este. Tenemos también unas manos monstruosas y tres manos más que servirán para que Pennywise sostenga el set de globos. Otro detalle a notar es que las cabezas se tienen que aplicar a presión, si no será muy difícil que este ensamble debidamente, nada que un poco de fuerza no pueda arreglar. ¿Qué les parece? Vamos a abrir ahora el set de globos, estos son de plástico pero tienen un realismo que de verdad los hace ver muy muy bien, es algo difícil que el payaso sostenga a todos estos globos con equilibrio, yo no pude hacerlo como se ve en la caja pero con unos ajustes tenemos a nuestro Pennywise listo para asustar a los niños de Derry. ¿Qué tal? Como les había dicho el payaso puede tener problemas de equilibrio pero esto no es problema es una excelente figura. Ahora echamos un vistazo al nuevo Pennywise. Esta figura viene con menos accesorios pero también es de un realismo impresionante, la caja muestra la portada del DVD y viene con dos cabezas diferentes, todos los accesorios vienen bastante ajustados en el plástico por lo que tuve que aflojarlos fuera de cámara. Le regresamos su globo al Pennywise de Bill Skarsgård que se niega a salir pero ya lo tenemos. Esta versión NECA me gusta más que la clásica sobre todo porque se sostiene sin dificultad alguna, veamos los accesorios, dos cabezas y un par de manos, vean el detalle en el cabello de cada una de ellas. La manera en que la cabeza ensambla en la figura de este Pennywise es diferente a la clásica por lo que es mucho más fácil hacerlo cambiar de gesto. Vamos a colocarle el icónico globo rojo a Pennywise también y está listo para flotar. Adiós Pennywise. Echen un vistazo a Leses Georgie y ahora vamos a hacer un pequeño experimento, intercambiar las cabezas de Pennywise si es posible. Como les había comentado el mecanismo de ensamblaje es diferente, tal vez a propósito, por lo que si cambiamos la cabeza el resultado puede ser divertido pero lamentablemente no ajustan como se debe, vean esto. Y cuéntenme cuál de estas figuras es su favorita, no olviden suscribirse, dejar un like o comentar y yo los veré aquí en el próximo episodio de Unboxing Galaxy. Una disculpa por la ausencia, ya estamos de regreso.